Tamanas que se sirven en la fiesta patronal de San Pedro Apóstol en Cholula o Coyoacá. La fiesta patronal de San Pedro Apóstol se celebra el 29 de junio, el día que caiga de la semana. De no ser así, se enoja el patrón por cambiarle el día de su fiesta. Se hace una gran celebración en el Templo del Pueblo, el cual es la Casa del Santo. Las familias devotas de San Pedro, en la fiesta patronal, sirven tamales a sus invitados como algo muy especial. San Pedro está representado en tres imágenes. San Pedro el Grande, San Pedro el Chiquito o Peregrino y San Pedro de Piedra Larga. San Pedro el Grande ocupa el altar principal del templo. San Pedro el Chiquito o Peregrino es el que llevan a las siestas patronales de las localidades vecinas, amigas de Cholula y San Pedro de Piedra Larga, es una imagen que elaboró un escultor nativo de Cholula, llamado Juan Silvestre. Esta imagen se encuentra en una capilla de la comunidad de Numanal, localizada en el camino al santuario del Señor de Chal. San Pablo es una imagen a la que festejan el 25 de enero. Está presente en la fiesta de San Pedro y estrena ropa como las otras tres imágenes. Es patrono secundario, ya que el calendario de festividades de santos católicos señala al 29 de junio como Día de San Pedro y San Pablo. Las familias se acostumbran a ofrecer a sus invitados tamales de haba y de quintoniles, además de mole de pollo, arroz y tortillas. Algunas familias sirven tamales de ollita. Los invitados son parientes, compadres y amigos. Los tamales de haba se comienzan a preparar desde un día antes de la fiesta, ya que el haba se debe hervir y llevarla al molino una vez que se enfríe. El maíz crudo se remoja un día antes y se pone a hervir con cal. Al día siguiente, una vez frío, se lleva al molino. Con un rodillo sobre una mesa, se hace una cama o plancha con la masa y se va colocando el haba sobre ésta. Se enrolla la masa y se van cortando trozos de masa rellena de haba. Estos trozos se colocan en hojas secas de maíz. Se envuelven bien y se aprieta el tamal por la parte de atrás, de manera que queda el tamal con una colita. Los tamales de quintoniles llevan esta hierba comestible de la milpa. La masa se prepara con manteca, quintoniles y anís, y se hace una gordita, que se envuelve en hojas del maíz de la planta de maíz, las cuales previamente se fueron a traer a la milpa. Las hojas se lavan para que queden blanditas y limpias. Cada tamal es envuelto en una hoja de planta de maíz. Tamales de ollita. El maíz crudo se lava un día antes y se remoja. Al día siguiente, se hierve con cal y se lleva al molino cuando está frío. La masa se bate con manteca y se le pone anís hervido y molido. Se prepara, aparte, una salsa con tomate, chile, cebolla y carne de puerco. Se hierve y se deja enfriar. Se toma una bolita mediana de masa y con las manos se le va dando forma de tamal. Se le va haciendo con el dedo un hueco a manera de ollita, donde irá el chile con el tomate y la carne de puerco. El chile puede ir con tomate rojo o con tomate verde. Se envuelven los tamales en hoja seca de maíz. Estos tamales también se dan cuando los danzantes visitan a los mayordomos para despedirse de ellos y dar gracias por la fiesta. Los mayordomos obsequen a los danzantes tamales de ollita como agradecimiento por su participación. ¡Gracias! ¡Gracias!